Buen día, cordial saludo y bienvenidos a la presentación del proyecto Planación Agregada de la Producción aplicando un modelo de programación lineal y un algoritmo en Java para la industria del sector de grasas y aceites vegetales. Los autores, Carla Johanna Sánchez Mojica, mi persona Carmen Cecilia Quintero Orteaga y Kevin Rafael Palomino Pacheco. La planación agregada es un método más económico de planificación de la producción para satisfacer las necesidades de los clientes y satisfacer la demanda a lo largo del horizonte de planificación. Esta investigación se desarrolla dentro del marco de mejoramiento de procesos en una empresa de grasas y aceites del sector de Palma y busca desarrollar un modelo matemático de planación agregada de la producción que permita calcular las cantidades a producir en tiempo ordinario y en tiempo extraordinario de tal forma que se minimice los costos de producción. Se presenta un estudio de comparación de los resultados obtenidos por medio del software Ampol y el algoritmo diseñado en Java para solucionar el modelo propuesto. Se realizó una revisión de la literatura acerca de estos modelos de planación agregada de la producción y encontramos que han habido varias aplicaciones en varios sectores de la producción. Por ejemplo, el que estamos viendo en 2005 se hizo un modelo para la planación agregada en empresas dedicadas a la reparación de motores diésel para la industria azucarera cubana. Luego, The Point en 2009, un modelo de planación agregada para una empresa de lácteos muestra a través de la organización los recursos disponibles para realizar un proceso de acuerdo a las necesidades del mercado. Herrera, Escobar y Cabrera en 2013 presentan un modelo de tamaño de lote con múltiples productos para una compañía manufacturera considerando demandas, políticas de inventario, costos de despidos y búsqueda del uso suficiente de recursos, máquinas y mano de obra. Castañeda, en 2013 realizó un proyecto donde se planifica la producción aplicando modelos de programación lineal y teoría de restricciones para una industria del sector metal mecánico. Por su parte, Sotelo, Mula, Madro, Niñero y González en el 2017 proponen un modelo de programación lineal entera para planificación de la producción de un conjunto de artículos finales con demanda independiente, contemplando costos de producción, costos de inventario, así como las restricciones de instalación y tiempo de producción. Y por último, los autores en el año 2017 que vemos en pantalla, presentan un análisis y optimización del proceso de producción en una empresa procesadora de leche con el principal objetivo de minimizar los costos totales de producción. Con la revisión de literatura que hicimos para realizar este proyecto, encontramos que en la industria de grasas y aceites no se ha encontrado diseños de estos modelos de programación lineal, de planificación heredada de la producción. Por tanto, vimos pertinente realizar este, desarrollar este proyecto en aras de encontrar ese modelo matemático que nos ayude a optimizar los costos de producción. La empresa objeto de estudio pertenece al sector de grasas y aceites vegetales, cuyos procesos abarcan desde la extracción de los aceites de palma y palmiste, la refinación física y el fraccionamiento de los mismos para la obtención de oleínas y estearinas con diversas características y distintos usos, hasta la elaboración de margarinas y grasas especiales con altos estándares de calidad. La planta de margarinas cuenta con 24 operarios en dos turnos, 12 operarios en cada turno. La jornada laboral ordinaria corresponde a 8 horas diarias por turno. Por requerimientos de producción, se requiere extender la jornada haciendo uso de las horas extras y dominicales. El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo de planeación agregada que permita calcular las cantidades a producir en tiempo ordinario y en tiempo extraordinario, de tal forma que se minimice los costos de producción en el horizonte de planeación para la planta de margarinas de una empresa de grasas y aceites de palma. La metodología implementada para desarrollar este modelo consta de cinco fases que establece la lógica del proceso que nos conduce a desarrollar este modelo de planeación agregada de la producción para la planta de grasas y margarinas. Tenemos una fase inicial, fase 1 de contextualización, donde realizamos toda esta revisión de literatura, donde tomamos los datos del proceso, caracterizamos todas las variables a utilizar. Luego hicimos una fase, pasamos a la fase 2, diseño del modelo de planeación agregada, que ya lo vamos a ver. Luego, después de ese diseño matemático, procedimos a la programación computacional utilizando dos herramientas. Una, programándolo en el software licenciado AMPOD, que nos sirve para estas optimizaciones. Se cargan el modelo matemático y con base a ese modelo matemático establecido, busca minimizar esa función objetivo y dar los resultados de las variables de decisión. Y en paralelo realizamos el algoritmo, diseñamos el algoritmo en Java, con base a ese modelo matemático. Hicimos comparaciones entre ellos y llegamos a unos hallazgos importantes. El modelo matemático de la planeación agregada de la producción que estamos mostrando aquí, y para el caso particular de la empresa de grasas y aceites, tenemos que es relevante para sistemas de producción multiperiodo y multiproductos. El horizonte de planeación está definido para seis periodos. Recordemos que esta planeación agregada de la producción es para programaciones a mediano plazo, de unos periodos de 3 a 18 meses, dice la literatura. Entonces, hicimos esta planeación para el periodo de seis meses posteriores. Estos seis periodos están simbolizados en el conjunto de índices T, y el conjunto de productos está simbolizado con los índices del conjunto N. En la parte superior vemos la función objetivo, que es minimizar todos los costos de inventario, todos los costos de horas normales u ordinarias, y costos de horas extras o no ordinarias, también conocidas. Luego vemos las restricciones del modelo. Estas restricciones tenemos inicialmente que los inventarios, comenzamos con un inventario inicial en cero. Luego tenemos el balance de inventarios. Luego tenemos también la restricción de que el inventario final no sea más de 20.000 kilogramos. Y tenemos también las siguientes restricciones de horarios, por cuestiones ya laborales, no deben excederse las horas extras, y el horario de cada trabajador operario. Entonces tenemos unas restricciones para las horas ordinarias, y también pues sus turnos normales de ocho horas cada uno, tenemos dos turnos. Tenemos las horas extras nocturnas, que no pueden superar la fracción que tenemos en la parte derecha. Tenemos las horas extras nocturnas, nocturnas, nocturnas o festivos. Tenemos las horas extras diurnas, nocturnas o festivos. Y tenemos unos recargos diurnos festivos y recargos nocturnos festivos. Son unas restricciones que se establecen allí. Tenemos luego la capacidad de producción, que está en función de la velocidad de producción de cada uno de estos productos. Y al final las restricciones de no negatividad. El algoritmo que se diseñó en Java tiene una parte de inicialización donde se le cargan todas las variables que se le pide al usuario que son necesarias para hacer la programación. Entonces tenemos, por ejemplo, los días, el número de trabajadores, las horas, pues festivos, cuántos festivos tiene cada mes, la demanda, etc. Luego tenemos otro método que es inventario. Bueno, allí con base a toda la información de la demanda y todos los inputs que se le da al algoritmo, él hace toda la construcción del inventario cumpliendo con el modelo matemático ya visto. En la parte izquierda vemos parte de ese método, fracción del algoritmo, donde hace la construcción de los inventarios. Luego, al final, tenemos la hora requerida, que es donde ya viene la etapa de optimización del modelo. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Bueno, la imagen que vemos en pantalla, la gráfica, nos muestra las brechas entre lo que nos arrojó el software Ampoule y lo que nos arrojó nuestro algoritmo diseñado y ejecutado en Java. Entonces, las diferencias entre ambos resultados con respecto a los inventarios, siendo que en Ampoule deciden solo mantener inventario cero, mientras que el algoritmo en Java mantiene inventario final cada mes, conforme lo estipula el enunciado del problema. Ya cuando vemos los resultados totales, vemos que en Ampoule tenemos en total más de 159 millones y en Java más de 161 millones, 162 millones aproximadamente, lo que nos quiere decir que Ampoule optimiza mucho mejor, pero está la condición de que Java por lo menos nos brinda esos inventarios finales, como también estaba enunciado en el problema. Bueno, ya si vamos a verlo discriminadamente, cada uno de los componentes, el costo de inventario lo podemos ver, Ampoule deja 72,666, solamente en el mes 2 deja un poquito de inventario, mientras que Java sí deja en cada mes ese inventario, un inventario adicional para cumplir esa demanda. Entonces, que las horas normales, ordinarias, bueno, Ampoule arroja 113 millones, digamos que Ampoule optimiza todo lo que son las horas más económicas, por decirlo así, con las horas ordinarias, mientras que Java sí utiliza más horas extras para dejar inventario al final del mes. Esas son otras gráficas, aquí vemos la diferencia de aproximadamente 1.5%, la diferencia de Java superior a Ampoule en aproximadamente 2 millones, un poco más de 2 millones de pesos. Vemos en el lado izquierdo, la gráfica, que las costos de horas extra ordinarias, y vemos que Ampoule disminuye en lo que son horas extras nocturnas, y aumenta un poco más lo que son horas extras de domingos Java. A diferencia de nuestro algoritmo Java, no tiene horas extras dominicales nocturnas. Se desarrolló un modelo de formación lineal que se puede utilizar para calcular la solución óptima en industrias con características similares al caso de estudio. Se presentó un algoritmo construido para la empresa que le permite optimizar sus costos y no pagar licenciamiento de la planificación que se realiza y resolver este problema. Para verificar la efectividad de los enfoques computacionales presentados, se realiza una comparación entre los resultados presentados por el software licenciado Ampoule y el consumido, evidenciando que la diferencia de resultados es despreciable, y este último aporta al direccionamiento estratégico de la empresa dentro de un tiempo computacional razonable. Es una herramienta muy útil porque permite a las compañías tomar decisiones basadas en la economía de la organización. Muchas gracias.